Y estos son los príncipes Pues mucho te quiero a ti No puede ser, no puede ser A ti yo nunca te dejaré Linda mujer, linda mujer A ti yo nunca te dejaré Por ahí andan diciendo Que yo te dejaré Por ahí andan diciendo Que yo te dejaré Pero no lo puede ser Pues mucho te quiero a ti Pero no lo puede ser Pues mucho te quiero a ti No puede ser, no puede ser A ti yo nunca te dejaré Linda mujer, linda mujer A ti yo nunca te dejaré Echa pa'lante Príncipe No puede ser No puede ser, no puede ser A ti yo nunca te dejaré Linda mujer, linda mujer Chinita linda, tú eres mi amor No puede ser, no puede ser Eres mi encanto, mi adoración Linda mujer, linda mujer Sin ti de pena yo moriré No puede ser, no puede ser A ti yo nunca te dejaré